Música La muerte siempre me trae el brazo Por que somos muy buenos amigos Genialudos siempre en el viol Por proyectos con hermos y chivos Y su fe de abertar el destino El que me ha traicionado su vida ha perdido Música Paso a paso su vida es creer Muchos años sirven el poder A aquellos que he querido mojarime Y aquí arriba los miro caer Sigo siendo el machismo de todos Soy el mayo Zaharra y me llamo Ismael Música Música El poder ha cruzado fronteras, por eso el gobierno a mí me busca No sé dónde me alcanza a buscarlo, cuando ven los locos se me asustan Y no voy a enfermar las monstruosas, y sin el bazookas me va a dar suicida Pasó el que no viene buscando, por el que no se la van a caer Y quebraron a los ojos y malosos, no les hace empezar a hablar Un saludo para toda mi gente, arriba a la sierra también he hecho acá Paso, paso, subí la escalera, muchos años se pueden poner Aquellos que querimos bajar y ven, yo quiero que van a dormir a caer Sigo siendo el machino de todos, soy un maio salvada y me llamo en su madre ¡Gracias por ver el video!